All right Cecilia es bueno, eh Cecilia, escucha Tú, ¿de dónde me puto? Me dan Grande, Belfast Grande Tras tuyo Si te vas ¿Quién me ha matado? Joder, pensaba que había sido el bot Pensaba que os había matado el bot Pensaba que el bot Como he visto que el bot tenía una Negev Pensaba que os había Pensaba que os había... No, no, ha sido uno de ellos Pensaba que el bot se había acribillado con la Negev Juego de cobertura ¿Qué cojones está pasando? ¿Cómo hemos ganado? ¿Qué coño ha sido eso? Eso ha sido la voz de Sergio Ahí Que puta río Que ha sido ese estornado 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 del inframoto jesus nunca mejor dicho porque vamos después de eso te va a tener falta un exorcismo tú te van a expulsar también 24 horas